Durante el mes de agosto, el Partido Revolucionario Institucional que preside Otniel García Navarro celebra el Día Internacional de la Juventud a través de la Red Jóvenes por México. Es por eso que con el liderazgo activo y joven de Ernesto Amador, durante todo el mes de agosto el PRI recorre los municipios del estado de Durango con el objetivo de acercarse a la juventud, conocer sus inquietudes y especialmente para concientizar la importancia de ser una sociedad incluyente y no discriminar a los que presentan algún problema de salud mental. Y es que durante el 2014, los jóvenes y la salud mental son el objetivo para tener una mejor sociedad. Así, formamos un partido incluyente. Así, cumple el PRI.